Hola mis bolis hermosos, preciosos, kusis kusis, espero que estén recontra bien y felices y tranquilos y esas cosas bonitas que deben pasar en el mundo entero ¿Se acuerdan que subí por mis redes sociales una foto un poco polémica cargando esta cajita bien bonita en esta sillita? Ya lo armé, fue fácil, solo que con tantos cables había que runar, así que ahí me tomó un poquito de tiempo Pero les he hecho un video super sencillo donde ustedes pueden aprender a hacerlo Antes de empezar quiero recordarte que puede variar la forma de instalar el Cracking 6.2, todo dependerá del tipo de case que tenga Como ya saben yo tengo un case NZXT, me gusta porque es hecho con acero sec Además que en la parte frontal del case encontramos un cristal templado que nos permite ver los componentes de nuestra PC En los laterales del case incluye unas rendijas que nos permiten generar mejor ventilación en el equipo Y si quieres revisar el cableado lo único que tienes que hacer es presionar un pequeño botón que está en la parte trasera En la parte superior encontramos 4 puertos USB, de los cuales 2 son 2.0 y 2 son 3.1 También están los conectores jack para audio micrófono y por supuesto el botón de encendido Como datos adicionales te permite encontrar 7 ranuras de expansión y de espacio para la fuente de alimentación en la parte inferior Además es compatible con modelos mini y TX, macro ATX, ATX y ATX El case incluye 4 ventiladores, 3 de 120 milímetros para la entrada de aire y uno de 140 para sacar el aire caliente Aún así puedes meterle hasta un total de 5 ventiladores adicionales Por supuesto no podemos olvidarnos de que incluye un dispositivo inteligente El cual combina las funciones de los controladores grid más y jue más En traducción el sistema de iluminación independiente para cada LED Y permite controlar tanto los ventiladores como su sonido Adicionalmente tienes 2 tiras LED, una fija en la parte superior y otra de 12 centímetros magnética La cual podrás colocar en cualquier parte Y por supuesto todo esto podrás controlarlo gracias al campo Dentro de la caja nos encontraremos con el radiador y la bomba Dos ventiladores, cables de conexión USB y poder Una base para sostener la bomba, muchos tornillos y guachas Tranquilo que si tu procesador es AMD también incluye un kit para él Este case es muy práctico para trabajar Ya que todas las partes se desmontan fácilmente Solamente hay que presionar un poco y jalar Con la ayuda de un destornillador sacaremos la rendija que está en la parte superior El radiador irá en la parte superior Así que introduciremos la bomba por esta rendija Mientras montamos los ventiladores Recuerda que los tornillos largos deben ir con sus guachas Así estarán mucho más seguros Ojo, procura tener los cables de los ventiladores juntos De lo contrario al momento de instalar se te complicará todo Volvemos a montar la rendija ya con todo el ventilador y el radiador Hazlo con calma para evitar que dañes alguna parte y ajusta muy bien los tornillos ¿Sabías que estos ventiladores son ARP? Y son de 140 milímetros Los cuales están optimizados para radiadores Ya que ejercen más presión que los normales Alcanzando una velocidad de 500 a 1000 RPM Con el que es echado sacaremos el ventilador que tenemos encima del procesador En mi caso solo hay que desconectarlo de la placa madre, girar y jalar Bien, pararemos el case Y ahora trabajaremos por la parte donde van todos los cables Si se dan cuenta donde iban los pins del ventilador Quedaron unos huequitos Ahí es donde colocaremos el adaptador Volvemos a echar el case La bomba tiene unas entradas para dar poder y para conectar a la placa madre Yo preferí colocarlos de una vez y así dejarlos listos ¿Recuerdan que habían unos tornillos raros? A estos se les conocen como tornillos Allen de doble empalme sin cabeza Bueno, bueno, bueno Nos ajustamos en los orificios por donde se ve la entrada del adaptador Ey, no se olviden que hay que limpiar los excesos de la pasa térmica anterior Con esto ya casi vamos a terminar Recuerda que cuando ajustas tornillos o tuercas en una PC Debes hacerlo siempre en forma de cruz Esquina superior derecha, esquina inferior izquierda Esquina superior izquierda, esquina inferior derecha Ojo, no ajustes demasiado ya que podrías ejercer demasiada presión Y se podría quebrar una de las aletas Pasaremos todos los cables al lado trasero del case para conectar todo Hay un cable que debemos conectar en una de las entradas USB 2 de la placa madre Pero por debajo para que no se vean los cables por delante del case Así se verá más presentable Los ventiladores también deben conectarse Y eso lo haremos en la parte en donde va el jue más No podemos olvidarnos que la bomba necesita energía Así que la pondremos en uno de los conectores de la fuente de poder Listo, hemos terminado Ordenemos los cables y cerremos con cuidado Les cuento como tip adicional Que el tamaño del radiador del Kraken X62 Permite colocar más ventiladores con una configuración de push and pull Y por si fuera poco, el programa CAM Hace que la bomba y los ventiladores tengan hasta 4 niveles de control Silencioso, performance, custom y manual Bueno mis monies, eso fue todo por hoy Espero que les haya gustado este video Y si te gustó, dale manitas arriba Comparte y déjame en la caja de comentarios Que cosas te gustaría que haga review O que cosas te gustaría que hable más adelante Ah y antes que me olvide Subo videos cada semana Así que si no activas la campanita No vas a poder enterarte de cuando suba uno Y también te veo por Twitch Hago transmisiones martes, jueves y viernes ¡Chao! 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 ¡Chao!